TS-9702 Detector de humo, audio y video 3G Motion Con el detector de humo, audio y video 3G Motion podrá ver y escuchar en directo desde su celular y desde cualquier parte del mundo todo lo que ocurra en una habitación de manera totalmente encubierta Al trabajar con la red 3G de telefonía móvil el dispositivo transmite de manera instantánea todo lo captado por la novedosa cámara que al tener movimiento otorga un rango de observación superior al resto de los dispositivos de su clase Para conocer más sobre este producto y muchos otros visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en heridos tácticos, espionaje y contraespionaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!